Buenos días a todos y bienvenidos a BIP en Bolsamanía. Hoy hablamos de un sector muy relevante, sobre todo por el mundo de las empresas, de las empresas cotizadas. Hablamos de capital riesgo. Lo haremos con personas relevantes de este sector. A mi derecha tengo Beatriz González, socia de C.A.A. Venture, y luego a Carl Luis Ramírez, vicepresidente de ASCRI, socio de Portobelo Capital. A mi izquierda tengo a Cavier Reulesia, presidente de ASCRI y socio de Pultnet Capital, y a Caimel Hernández Soto, socio de MCH Private. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros y empezaría este foro, esta mesa redonda, hablando del sector y explicando bien qué significa capital riesgo, qué representa la economía española, qué lo haría Cavier Contigo, como presidente de ASCRI. Muchas gracias, Josepe, y muchas gracias por permitirnos hablarle a toda audiencia sobre el sector. Permite que empiece diciendo que la asociación ASCRI cumple 30 años, en este año 2016. Y aprovechando ese evento tan importante, la Junta de ASCRI ha decidido coger el toro por los cuernos y tomar una decisión que llevamos muchos años queriendo hacer, que no nos hemos atrevido a hacer, que es erradicar la palabra riesgo de la definición de nuestra actividad, porque no hace justicia a la actividad que realizamos, que fundamentalmente es la inversión en capital en empresas privadas. Por privado entendemos, por contraposición a las empresas públicas que están en mercados de capitales, y por tanto la combinación de capital y privado creemos que representa bastante más lo que hacemos. Y a partir de ahora, en esta conversación, si te parece, vamos a hablar de capital privado y no de la intervención. Para medir la actividad del sector utilizamos tres parámetros fundamentales, que son el volumen y el número de operaciones de inversión. Utilizamos también el volumen y el número de operaciones de desinversión y la captación de nuevos fondos. En los años 2009 a 2013, con la crisis hubo una paralización muy importante de la actividad en los tres parámetros. Afortunadamente en 2014 eso se dio la vuelta y hubo un punto de inflexión. Y en 2015 la tendencia, en la mayoría de los parámetros con algunos matices, ha sido de continuación de ese cambio y de ese crecimiento. En lo que respecta al volumen de desinversión, en 2014 fue un año récord con más de 4.500 millones de euros desinvertidos. Y por desinversión entendemos el dinero que se invirtió en compañías que luego se han desinvertido, se cuenta el dinero invertido, los 4.500 millones. En el año 2015 fue prácticamente la misma cantidad. Y eso es muy bueno porque eso permite que la ciudad vuelva a, en el año 2009 a 2013, una especie de tormenta perfecta. Y entre otras cosas la falta de desinversión hizo que hubiera falta de captación de fondos y por tanto falta de dinero para invertir. Y ese círculo vicioso entró casi en la parálisis. En el año 2015, como digo, la desinversión a niveles históricos. En lo que es la captación de fondos, que en el año 2014 fue también un año muy bueno, porque en el año 2014 se captaron solamente tantos fondos como en los cinco últimos años juntos. Tanta actividad en el año 2014 hizo que en el año 2015 tampoco se creciera mucho más de lo que se hizo en el año 2014 en captación porque los fondos que hayan captado dinero no necesitaban volver a captarlos en el año siguiente. Y luego donde ha habido cierta sorpresa ha sido en la parte de inversión. En el año 2014 se invirtieron de orden de 3.500 millones de euros. En el año 2015 esa cantidad bajó a 2.700. Fundamentalmente debido a la falta de grandes operaciones de más de 100 millones de euros, que son las que mueven el volumen del sector. En el número de operaciones se pasó de 11 a 4 por un total de 625. Por tanto, el impacto en el número de operaciones es pequeño, pero en volumen es muy elevado. Sin embargo, en los sectores que representamos aquí y que representa sobre todo ASCII, que es lo que se llama el mid market, que son operaciones de private equity entre 10 y 100 millones de euros o el mundo del venture capital, la actividad fue muy superior a la del año 2015. Hubo unos crecimientos en volumen de más del 70% en el caso del venture y aproximadamente el 60% en el caso del mid market y sobre todo una presencia muy importante de inversores internacionales. En el mundo del venture capital, por ejemplo, hemos pasado a tener casi el 70% del total del volumen invertido, que fueron los 600 millones, fueron inversores internacionales y el mid market, pues es prácticamente más de la mitad. Lo cual son buenas noticias porque quiere decir que las pymes españolas son atractivas para la inversión extraña. Si me permites terminar con lo que es el impacto del sector en la sociedad, en las empresas, nadie duda después de 30 años de que el capital privado tiene un impacto positivo en las pymes. Por darte una idea, el capital privado aporta financiación y aporta liquidez a esas compañías españolas, les aporta también profesionalización y capacidad de crecimiento e internacionalización y luego, desde luego, la parte más de venture ayuda a avanzar y consolidar compañías. En ASCII puede que haya unas 100 empresas de capital privado, gestoras, que tenemos unas 2.500 empresas en el portfolio, el 80% son pymes, el número de empleos que cubren las empresas es aproximadamente 600.000 empleados y más de 70.000 millones de euros de facturación. Entonces, en definitiva, desde luego, el capital privado genera riqueza a la sociedad, es crear los empleos y es generar los impuestos. Y, bueno, pues es fantástico que podamos reivindicarlo aquí. Bueno, es muy importante para muchas empresas en estos años, ha sido determinante, yo diría. No solo para emprender, también para empresas que tenían que relanzarse, desarrollarse o reestructurarse. Quería saber cuántas son las empresas, las firmas que participan, cuántas nacionales, internacionales en ASCII. En ASCII hay unos 150 socios, de los cuales aproximadamente dos o terceras partes son gestoras de capital privado, que gestionamos en todo el abanico. Hay desde el mundo del venture en fases muy iniciales hasta grandes fondos de buyout internacionales. Y luego hay unos 50 socios adheridos que son las empresas de servicios que están alrededor del sector. Consultoras, auditoras, despachos de abogados, empresas de M&A. La mayoría de las empresas españolas que están activas en el sector están dentro de ASCII y luego la mayoría de las empresas internacionales con oficina en España también son los socios de ASCII. Muy bien, Beatriz. Entonces, tú te ocupas de ese área venture. Es una compañía que ha nacido, si no recuerdo mal, en el 2013. Y te ocupas de empresas pequeñas y medianas, más o menos, ¿o no? Y que tienen una característica de gran innovación. Entonces, ¿se puede costar un poco también para ver cada uno de vosotros y de vuestra empresa qué aporta al sector, no? Sí. Sí, Seaya, como bien has dicho, empezamos hace tres años y es un fondo que invierte en empresas tecnológicas y, sobre todo, centrado en empresas que ofrecen servicios que antes se ofrecían offline, ahora online. Entonces, es una apuesta muy cara por la transición del mundo offline al mundo digital. Y, en general, invertimos en empresas que están basadas en España y que tienen su foco de expansión en Latinoamérica, que es un mercado que conocemos bastante. Y el tipo de empresas, pues, son, al final, modelos de negocio muy sencillos y, simplemente, que apuestan por el sector digital. Antes comprabas entradas por teléfono, ahora lo haces digitalmente. Antes contratabas una profesional de servicio en una agencia, ahora haces online. Antes reservabas un restaurante por teléfono, ahora haces online. Y así… Ese es el nuevo mundo, ¿no? Exacto. El modelo de los nuevos negocios. Exacto. Entonces, nuestras empresas, la verdad que, simplemente, apuestan por ese cambio y, ya, simplemente, con ese crecimiento de offline a online, pues, tienen una expansión muy rápida y muy exponencial, aunque la economía no acompaña, a lo mejor, ¿no? Porque, simplemente, esa transición ya hace que crezcan muy muy rápidamente. Y nosotros lo que aportamos, por supuesto, capital, que es importantísimo. Network, que es algo también muy importante para estas empresas. Acceso a financiación, acceso a clientes, acceso a proveedores. Y, y luego, también, les apoyamos en todo lo que es la parte de Corporate Finance, de adquirir empresas, el proceso de venta, etcétera, etcétera. O sea, que… ¿Piensas que tenéis una cartera de éxito? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia de estos tres años? La cartera, la verdad que, estamos bastante contentos. Llevamos solo tres años y hemos tenido ya una salida importante. Vendimos una participada en México, es en Delantal, de una empresa española que se fue a México y se la vendimos al líder inglés, a Justit, a los 18 meses y tuvimos un muy buen retorno. Y eso, un poco, muy inicialmente, ya ha valido nuestra tesis de invertir en servicios, marketplaces, empresas españolas que se internacionalizan en Latinoamérica. Entonces, eso ya, pues, nos dio bastante… fue una prueba bastante temprana de que la apuesta tiene sentido y que es un dicho interesante. O sea, que estamos bastante contentos por ahora. Muy bien, muy bien. Juan Luis, entonces, tu empresa invierte en el middle market y tiene una característica, de lo que he entendido, que es tomar, le gusta tomar el control de las empresas a las cuales participa, ¿no? Entonces, ¿puede contar algo más? Bueno, nosotros, digamos que invertimos en el middle market español, o sea, tienen que ser compañías que tengan su sede en España. Compañías con un volumen de… podemos medir de muchas maneras el middle market, pero entre un volumen de ventas de 30 y 300 millones de euros, por ejemplo, o de beneficios entre 10 y 50. Nosotros solemos invertir, como gestionamos fondos, ahora tenemos dos fondos de un tamaño de unos 400 millones, pero significa, si son 10 inversiones en media por cada fondo, volúmenes de equity de alrededor de 40 millones. Eso es por dar una idea. Solo invertimos en compañías españolas, como decía, que tengamos claro o nos creamos que son capaces de crecer y que, además, las podamos ayudar en ese crecimiento. O bien porque las podemos ayudar a su internacionalización, o porque encontramos nichos de mercado donde la empresa no está y podría estar, siguiendo tendencias de consumo. Tenemos muchos ejemplos ahí de… pero siempre nos tenemos que creer que sea capaz de crecer y que, además, nosotros les podamos ayudar en ese crecimiento. No tenemos el requisito de ser mayoritarios, escrito, pero sí nos gusta tener el control de las compañías en las que estamos. Yo creo que el capital riesgo ha evolucionado mucho. El capital privado ha evolucionado desde los años en los que empezaba a escribir hace 30. Era más frecuente encontrar posiciones minoritarias de acompañamiento a empresarios. Y, bueno, llega un momento también en la economía española, como pasa en otros países, donde lo que hay es un relevo generacional, compañías que se ponen en venta por jubilación de fundadores o porque la compañía internacional o multinacional de turno, pues tiene un área que prefiere desinvertir. Y el capital privado, poco a poco, ha ido prefiriendo, precisamente para poder ayudar a las compañías y alinear todos los intereses de clientes, de accionistas, ha ido tomando progresivamente cada vez más participación y casi siempre ahora mismo el capital privado invierte tomando mayoría en esas compañías. Y, generalmente, siempre con los equipos ejecutivos que pasan de ser empleados a empresarios y pasan a tomar también una participación relevante en el accionario, además de seguir en la gestión, que pasan a tener una participación relevante en el accionario junto con nosotros. ¿Y Portobelo cuántos años tiene? Nosotros llevamos invirtiendo muchos años, yo diría casi 25 años, en el mercado español bajo el nombre de Portobelo los últimos seis. El mismo equipo de socios y prácticamente de ejecutivos. ¿Tienes algún éxito particular que quieres contar? Bueno, en el fondo anterior, que fue un fondo del 2006 y que ya se cerró totalmente hace unos meses, antes de su vencimiento de los fondos son a diez años, justo cumplía en este año los diez, pues ahí hemos hecho desinversiones mensitosas. Por ejemplo, Unión Española de Explosivos, que era líder en lo que era explosivos para infraestructuras y para minería, que le cambiamos el nombre, se llamó Maxam. Pasamos de un nivel de beneficios de 40 millones a 130 y se la vendimos a uno de los compradores habituales de gente como nosotros, que son grandes fondos internacionales que las compañías, una vez que crecen, pasan a estar en su radar. También compradores industriales, que igual quieren desarrollarse en Europa y de una plataforma que, cuando nosotros entramos, es excesivamente pequeña para ellos, pues pasa a ser interesante, como fue, por ejemplo, Indas. Indas era la compañía líder en incontinencia, todos nos conocemos desde las ventas con la cruz roja que veíamos en las farmacias hasta haberse desarrollado como líder en su Europa en este producto, que tiene una tendencia de consumo por envejecimiento poblacional en Europa bastante considerable. Pues esa se la vendimos a un comprador industrial canadiense, que de tener árboles, coger madera, para sacar celulosa, pues quiso integrarse a Guasabajo comprando productos de personal care y pensaron que nuestra plataforma, que era Indas, era muy adecuada para su desarrollo en Europa. Muy bien, gracias. Caime, tu compañía, MSH, es una compañía veterana que tiene, me parece, un fondo de 500 millones de... No, en total, en total, sí. Sí, de 500 millones de euros, invierte en pymes, sustancialmente. Empresa mediana, es para mí. Cuenta un poco... Pues un poquito la misma definición. Un mercado muy parecido al que acaba de comentar con Luis. Es decir, invertimos en compañías que facturan pues a partir de los 40 millones, pues quizás hasta los 150 millones, 200 millones. Ese es el nicho mercado nuestro. Ahora estamos, de hecho, levantando el cuarto fondo nuestro, que es un objetivo de 300 millones. El anterior era de 250 millones. Y nos centramos pues en operaciones donde haya que invertir pues entre 20 y 40 millones. Ese es el nicho mercado donde nos dirigimos nosotros. Somos... La mayoría de los casos somos mayoritarios, pero... Estamos abiertos a minorías también. Es decir, un poco por nuestra trayectoria hemos tenido operaciones a las cuales hemos sido minoritarios, hemos hecho operaciones buenas. Y lo que sí estoy también de acuerdo con Juan Luis es que el mercado ha evolucionado, ha cambiado. Es decir, ha dicho una palabra muy importante que es ayudar, ayudar a las compañías. Yo creo que el papel nuestro muchas veces está en esa... No sólo pone... Y resuelve problemas a las compañías, a los accionistas, a los... Es decir, hay compañías que por su... que llevan creciendo pues una serie de años, que necesitan desarrollarse. Muchas veces el fundador o la familia que está ahí tiene absolutamente metido prácticamente todo su patrimonio en esa compañía. Pues la toma de decisiones o la versión a riesgo que pueda tener uno o el otro, pues es diferente. Y ahí, yo creo que el papel nuestro es muy importante poder ayudar en esos procesos de crecimiento, de toma de decisiones, de tomar algo de... De más riesgo en un desarrollo de una empresa de determinada. Entonces, creo que ayudamos en muchas cosas. La situación es, España, muchas de las compañías que están... que tienen un cierto tamaño o son medianas en España, son compañías que se fundan en los años 60. Nosotros llegamos al mercado de la industrialización con un poquito más de retraso que el resto de Europa. Digo, el resto de Europa tuvieron su guerra, limpiaron en Europa y se pusieron a crear compañías, a crear tejido industrial, pues ya al principio de los 50. En España, quizás en ese aspecto, las empresas que tienen un cierto tamaño se incorporaron a la foto industrial pues a finales de los 50, más bien 60. Esto, estas empresas muchas veces tienen problemas generacionales, tienen problemas de reestructuración de socios, de lo que sea. Nosotros estamos para resolver eso. Entonces, claramente, tenemos un papel muy de ayudar a las compañías, entender lo que buscan los gestores, ver cómo se les puede ayudar, cómo se les puede colaborar o aportar en el desarrollo de las compañías. Y eso es un papel muy importante del capital privado. Y eso es a lo que nos dedicamos, básicamente. ¿Cuántas empresas medianas tienes, cuántas pequeñas, tienes algún éxito particular que te interesa contar? Pues prácticamente todas las compañías están en ese rango, pues por encima de los 30, 40 millones. Y bueno, pues hemos tenido historias de éxito, historias tristes, historias de lo que sea. Pero también llevamos ya casi 20 años en el negocio y hemos vivido un poco de todo. Hemos vivido épocas de crecimiento, épocas más complicadas. Y a veces se nos olvida que hay sectores en España que en los años de crisis desaparecieron en un 85% del sector. Es decir, que no es que eso es muy, muy reciente. Estamos hablando de hace un año y pico que todavía seguía en esa situación. Entonces, hay situaciones en las cuales tienes que remangarte un poco más, apoyar la gestión y estar ahí. Pero vamos, tenemos compañías que han ido muy bien. El caso de Talgo, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. A ver, coger una compañía que cuando invertimos, el noventa y pico por ciento de su negocio estaba en España, pues hicimos una transformación completa de la compañía. Es decir, identificamos muy pronto que España tenía el recorrido que tenía, que en un momento dado, pues, todo el tema de licitaciones, pues, bueno, tenía que ralentizarse, sin duda, y montamos un departamento internacional y fuimos una estrategia muy interesante de la compañía. Hoy en día, Internacional representa el 94% del negocio. El resultado de la compañía, pues, ha pasado de los 30 millones a los 120 y pico. Y luego, otra cosa que es bastante, que es muy bonita también, es que había toda una serie de accionistas familiares muy repartidos en el capital. Les dimos una solución en ese momento, a decir, oye, pues, ¿quién quiere acompañar en esta aventura de arriesgar más con la compañía, hacer unos desarrollos determinados? Invertimos muchísimo dinero en I+.D. Somos de las compañías, a nivel de tecnología, muy punteras en España. Y, entonces, pues, hubo accionistas que decían, yo prefiero salirme, he montado, y hay otros que decidieron acompañar. Pero, bueno, reestructuramos ese capital. Hicimos, o cogimos esos riesgos que había que coger en ese momento. Pues, al final, esos riesgos tuvieron un resultado muy positivo. Y culminó, pues, en lo que es el desarrollo de toda empresa en el sector capitalista. Es decir, salía a Bolsa, que es donde, bueno, pues, donde termina, digamos, el recorrido este capitalista, ¿no? Entonces, yo creo que es una historia muy de éxito. Y de éxito, sobre todo, para la empresa española, ¿no? Donde no hay una empresa que es manufacturera, pero con un grado de tecnología muy, muy importante, y donde se identificó que, bueno, pues, que con esa tecnología, bueno, pues, no teníamos que ser el último de la foto, sino que podíamos ser uno de los primeros a nivel mundial, ¿no? Compitiendo con gente como Alston, como Siemens, como... Nosotros nos hemos llevado como compañía española, pero, o sea, como compañía internacional, y compitiendo con demás, con otros fabricantes internacionales, nos hemos llevado varios contratos que han sido tendros importantes, pues, nos hemos llevado, pues, por temas de tecnología, por la solución que les hemos dado a esos clientes, y, bueno, el reto es cuando nos dejen ya los franceses entrar en Francia, tienen Alston, que se llaman todo, aquí somos más generosos y, bueno, y permitimos que entre todo el mundo, pero, o en Siemens, que están ahí en Alemania, pues, decir, ya será en la gloria cuando ya podamos decirles, o sea, es que tenemos una solución y dejarnos que nos llevemos parte de nuestro mercado. Claro, claro. Pero, bueno, creo que es un éxito muy grande para la compañía española y para nosotros, obviamente, como gente que hemos apoyado al equipo de gestión que está ahí. Gracias. Javier, Bulnet, Startups, me parece, y muy tecnológicas más. Efectivamente, nosotros estamos en el mundo de la inversión en empresas de tecnología y nos gusta decir que para nosotros tecnología son empresas que desarrollan el producto tecnológico y lo venden. En tres áreas particulares, nosotros invertimos en empresas de software puro, en empresas que desarrollan sistemas en los que hay electrónica y software, o empresas que están en el mundo de la microelectrónica, los semiconductores. Invertimos en fases muy iniciales. De hecho, no nos atrevemos a meternos en fase semilla o en series A, que suelen ser las primeras series institucionales, pero invertimos cantidades importantes con respecto a lo que se suele entender por capital semilla o series A, porque podemos ir desde un mínimo de dos millones de euros al principio de una operación y podemos llegar hasta invertir 6-7 millones en compañías en ciertos casos. Nosotros empezamos en el año 2001. Llevamos ya 14 años en empresas tecnológicas españolas. Somos bastante selectivos y muy hands-on. Estamos muy invertidos en las empresas y, por tanto, no podemos invertir en una gran cantidad. Y, como muestra, hemos hecho 11 inversiones en 14 años. 11 inversiones en dos vehículos. Hemos cuestionado hasta ahora dos fondos con un total de 50 millones de euros. Y ahora mismo estamos levantando en nuestro primer cierre un tercer fondo, un en Capital III, que ahora mismo tenemos compromisos de 45 millones de euros y lo que queremos es seguir invirtiendo en compañías tecnológicas españolas. Muy bien. Yo pasaría ahora, si os parece bien, un poco a cuáles son los retos del sector, porque todos los sectores tienen perspectivas distintas y, sobre todo, ahora con los cambios tecnológicos y tal, bastante importantes, ¿no? En cuanto al punto de vista del desarrollo de las empresas y tal. Entonces, yo empezaría con Juan Luis. Tengo aquí algunas preguntas, entre las cuales algunas preguntas que han venido de la web, de manera que hacemos participar también los seguidores, ¿no? Entonces, la primera pregunta es desde cuáles sectores proceden normalmente los recursos de capital privado, decimos ahora, ¿no? Por ejemplo, primera pregunta. Bueno, yo creo que ahí, antes de... o a la hora de contestarla, yo creo que podemos resaltar o remarcar el primero de los grandes retos que tenemos y que la Junta de ASCRI está tratando de impulsar. Y es, precisamente, el conseguir cambiar un poco el origen de esos fondos, ¿no?, que nosotros gestionamos. Yo creo que, hasta ahora, la mayoría del dinero proviene de los grandes inversores institucionales internacionales, hay gente que invierte a largo plazo, y los inversores clásicos de largo plazo son fondos de pensiones y compañías de seguros. Entonces, luego también hay fondos soberanos, Estados, pero los principales son estos dos. Bueno, pues esos dos, que también hay en España, donde la industria de fondos de pensiones se ha desarrollado mucho, con algo de retraso, pero que hoy en día supone un importe importante, y las compañías de seguros nacionales, también tenemos muchas, que son muy líderes a nivel internacional, no invierten todavía en este activo, invierten muy poco. A veces porque no conocen el activo, y yo creo que ahora que los tipos están al cero, la alternativa sin riesgo no existe, por lo tanto, es un buen momento para que estos gestores se acerquen al activo y se interesen por él. Yo creo que es un buen momento. Y otras veces, una parte es desconocimiento, y otra parte es que tienen algunas trabas administrativas para poder invertir. Y en eso es en lo que estamos intentando, pues tanto por el lado de los fondos de pensiones, como por el lado de las compañías de seguros, convencer al regulador para que, igual que ocurre en otros países, les permitan invertir, cosa que es muy beneficiosa para la economía española, como decía antes Javier. Pues evidentemente, si contáramos con el mismo porcentaje que tienen esos grandes inversores internacionales en el activo, que puede ir desde un 5 o de un 3 a un 15, eso supondría en España muchísimo más dinero del que captamos en global cada año. Y yo creo que eso es un objetivo que deberíamos ser capaces entre todos de conseguir, porque al final esos fondos van a impulsar y hacer crecer la empresa española, que precisamente es uno de los retos que tiene la propia economía española. Hay muchísimas pymes con menos de 50 empleados que no son capaces de competir en los mercados globales y que conviene mejorar. Luego, yo creo que eso es un poco el origen de ahora y el que queremos... Si me permites complementar con dos números, porque la magnitud del problema es, para que lo veas, en España, el total del dinero invertido en fondos de capital privado, aproximadamente un 5% viene de esos fondos de pensiones o de grandes compañías aseguradoras, un 5%. En Europa, en países del entorno, es superior al 30%. O sea, que estamos hablando de órdenes de magnitud. Podríamos decir que si nos acercáramos al nivel europeo, tendríamos el orden de 3.000 a 4.000 millones de euros anuales disponibles para invertir en fondos. Podría aumentar la cantidad de inversión. Y, entonces, en algunos sectores, la dependencia del dinero público, que es muy importante a día de hoy, sobre todo en el mundo del venture, podría disminuir drástica. La otra pregunta es sobre el talento. Porque vosotros tenéis un reto que es encontrar fondos para gestionarlos, pero al mismo tiempo hacer que estos fondos, estas inversiones, al final lleven a un resultado para la empresa y para el fondo mismo que ha invertido. Entonces, ¿cómo buscáis el talento? ¿Cómo gestionáis la relación con el talento? ¿Directamente o indirectamente a través de las empresas que participáis? Has dado otra clave del sector nuestro. Al igual que nuestra materia prima son los fondos que somos capaces de captar, nuestra primera necesidad a la hora de elegir inversiones es precisamente ese talento. Al final, una buena empresa se la carga un mal gestor y una mala empresa la transforma y la convierte en un éxito o un buen gestor. Luego, el tema del talento es, yo creo que es el bien escaso, el recurso escaso, más escaso que los fondos, como comentaba antes, es precisamente encontrar talento. Y España es un muy buen país para eso. O sea, en España los niveles de formación han mejorado muchísimo en los últimos 30 o 40 años y encontramos gente buenísima. Si es verdad que hace falta empujarles un poco a tener menos carácter de funcionario y más carácter de emprendedor, pero eso es algo que yo creo que las escuelas ya van haciendo y poco a poco… Y también la necesidad, la necesidad, la necesidad… Yo sé que yo, ligando un poco con lo que dice Juan Luis, creo que uno de los grandes retos del capital riesgo es la aceptación. La aceptación por la sociedad, por los empresarios, de que hacemos una función que está aquí como parte de la caena, digamos. Es decir, cuando un panaero tiene su panaería, si quiere jubilar, pues ese panaero quiere dejar la panaería, lo que sea. Pues traspasa su negocio o lo deja a sus hijos, pues es una posibilidad, o lo traspasa y, bueno, pues hay otro señor que invierte y le paga, pues el guión que sea, por ese traspaso y se ha dado ese negocio. Nosotros hacemos lo mismo. Es tan sencillo como es. Nosotros traspasamos y cogemos negocios y lo hacemos. Pero eso se tiene que aceptar. Y se tiene que aceptar porque hay muchas cosas buenas que hacemos. Y les había mencionado unas cosas antes. Yo te hablo desde la perspectiva BCH, en los años de la crisis, este estudio lo hicimos desde el año 2009-2014, las mismas compañías que nosotros teníamos creamos casi 2.000 empleos. La economía española, yo creo que es bastante público, aumentó el paro del 10 al 27% en el mismo periodo. Pues yo creo que eso que hicimos nosotros, probablemente tú si haces el ejercicio de tú mismo, tendréis unos compartamientos muy parecidos a los que nosotros tenemos. Es decir, claramente tenemos una función muy importante, es muy importante, es decir, saber dónde se tienen que crear los empleos, hacia dónde van las compañías, saber dirigir estratégicamente a los gestores hacia dónde tienen que ir y dónde está el negocio para crecer, para crear empleo, para crear economía, para crear tejido, porque en España te recuerdo que el tejido se había destruido y el PIB cayó durante varios años y se está destruyendo. Pues nosotros yo creo que esa función la hemos cumplido y son datos factuales, es decir, están ahí. Pero esa función de aceptación por parte de la sociedad de no ver el capital riesgo como, oh, el señor capitalista que viene con no sé qué y tal, esas típicas ideas que no son las correctas, pues creo que es muy importante decir que la gente lo acepte. Agradezco mucho esto que estás haciendo aquí en este foro porque creo que llevar a gente y que entienda la gente que eso, que nosotros estamos para eso, para ayudar al panaero a traspasar su negocio. Mira, yo creo que mi objetivo es intentar hablar más del mundo de la empresa y de los sectores y acercar lo que hacen de las empresas y los sectores a la sociedad, porque esto yo creo que es muy importante, sobre todo porque las empresas son parte integrante de la sociedad, quiero decir, sin las empresas no estaría la sociedad misma. Entonces, bueno, es efectivamente una ocasión, además hablando de capital riesgo antes y ahora de capital privado, explicar bien de qué se trata. Yo, en facti, había pensado a un titular que era capital riesgo, en este caso capital privado, para el desarrollo de las empresas y del emprendimiento, porque en realidad esto es. No se invierte para cerrar una empresa, se invierte para que crezca. O para crearla. O para crearla. Entonces, esto es, te agradezco la precisación. Entonces, Beatriz, las preguntas que te quiero hacer es, primero, a raíz de también lo que ha dicho Jaime, ¿cuáles son los sectores donde, según tu opinión, es más interesante en este momento, por ejemplo, invertir? ¿No? Tanto para empezar y luego seguimos con las otras. Sí, nosotros intentamos enfocarnos en sectores donde todavía queda mucha transición por hacer. Por ejemplo, hay sectores como viajes que ya son bastante maduros, porque prácticamente el 80% de la gente compra un billete online. Sin embargo, hay sectores donde queda muchísimo por hacer, como son, por ejemplo, educación, como es, por ejemplo, sanidad y también, por ejemplo, el sector financiero. Entonces, ahí hay todavía una oportunidad muy importante y, entonces, intentamos buscar oportunidades para los próximos dos años en esos sectores y también para diversificar un poco nuestra cartera, ¿no? Porque ahora estamos muy centrados. Prácticamente el 80% de nuestra cartera está en marketplaces, en servicios, los que hemos comentado. En plataformas. Exacto, a consumidor. También tenemos algo de software as a service, por ejemplo, en restaurantes. Pero sí que nos falta, ¿no? Como fondo, incorporar empresas en estos tres sectores que las estamos buscando, aunque es más difícil, porque al estar en el sector menos maduro en el mundo digital, pues hay menos, ¿no? Lógicamente, pero sí que son tres sectores donde nos estamos enfocando bastante. Normalmente, ¿cuánto se invierte en fondos, en empresas? ¿Cuánto invierte en fondos? Sí, antes no lo he comentado. Nosotros invertimos tickets entre 5 y 6 millones de euros de media, empezando en 3 y 4 y pudiendo incluso llegar hasta 8. Entonces, invertimos en series A o B, ya el modelo de negocio está aprobado, el producto está funcionando, el equipo está funcionando, no hay un riesgo tecnológico, simplemente apoyar un crecimiento, pues porque te vas a otros países, porque desarrollas otros verticales, porque tienes que ampliar equipo. Hablando un poco de la creación de empleo, nosotros, nuestro portfolio el año pasado creó 8.000 empleos, 8.000 empleos, que es una barbaridad. Entonces, al final, empresas en las que invertimos con 40 empleados, un año y medio después son 200 y han creado indirectamente los 3.000. Sí, porque no es el empleo del sector, es el empleo que genera la inversión. Por supuesto, nosotros al final nuestras plataformas, pues si contratan conductores, pues a lo mejor ya tenemos más de 5.000 conductores. Entonces, bueno, invertimos para ese crecimiento, ese desarrollo, no para desarrollar un concepto que tenemos que ver si funciona o no. Nosotros entramos un poquito más adelante cuando ya funciona y el riesgo es de crecimiento, simplemente. La otra pregunta es sobre un tema que para España, en Italia, nosotros eso lo tenemos más arreglado. España es fundamental, yo creo que antes ha salido de la conversación, la falta o de otra forma la baja cantidad de empresas niñas. Entonces, eso es un reto también para el sector de inversión, ¿no?, del capital privado, porque pasar de pymes a empresa mediana es el gran desafío de este país, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo piensas que esto, independientemente, que tiene mucho a que ver, evidentemente, de la legislación, que a veces impide el pasar de una situación a la otra, o complica, decimos, el pasar? Pero, ¿cómo piensas tú, cómo puede ocurrir eso y qué papel pueden tener los fondos? Sí. En el sector tecnológico, en el sector donde nosotros invertimos, claramente las empresas que nacen en España tienen menos acceso a financiación y tienen un network mucho más limitado. Al final, si tú eres una empresa que estás en Silicon Valley, o estás en Nueva York, o estás en Boston, ya por el sitio donde estás, el acceso al cliente que necesitas, el proveedor, el fondo, eso es mucho más fácil. Y, en cambio, si eres una empresa que estás en España, pues tienes que hacer ese esfuerzo desde el día uno de conseguir acceder a todo ese mercado y también ya desde el día uno plantearte una mentalidad muy global porque tu mercado es mucho más pequeño que el mercado americano, por ejemplo. Entonces, yo creo que como fondos, nosotros tenemos que apoyar mucho en eso, hacer todos esos viajes que el fundador no puede hacer porque es un desgaste enorme, desarrollar todo ese network que el fundador no puede desarrollar porque tiene que dedicarse a gestionar su negocio y cuando ya necesitan rondas de financiación más importantes, pues traerlas nosotros. Que es lo que intentamos hacer en Seaya, ¿no? Cuando ya tienes que ir a una ronda importante, pues intentar ayudar lo máximo posible. Y luego hay un componente quizás más cultural, educacional, que yo sí que veo en el empresario español y es un poco quizás la falta a lo mejor de ambición a veces, ¿no? Porque siempre parece que la empresa que está en Estados Unidos, pues tiene que irle mejor o los chinos que vienen o los indios que son, pues eso, que están por delante en bastantes temas tecnológicos, etc. Y al final no es así porque el talento, y eso lo sabe muy bien Javier en las empresas en las que invierte, el talento en España es espectacular y desde luego está al nivel de cualquier otro país. Pero hay que creérselo y hay que ser ambiciosos y desde el día uno pensar que puedes competir internacionalmente y desde luego en España pues tenemos ejemplos como Minitex, empresa de líder en el mundo, pues porque no lo vamos a tener en el sector tecnológico. Lo tenemos en banca, lo tenemos en energía, lo tenemos en retail, talgo por ejemplo, ¿no? En trenes. Entonces hay que creérselo un poquito más. Claro, esto que parece un buen punto. Y muchas cosas tengo que creerlo más. Bueno, Jaime, la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo se reparte el sector en general? Eso no solo tu compañía. En el sector, la inversión entre empresas maduras, en expansión, startups. Hombre, ya por el desarrollo de la economía española, el peso fuerte lo tienen las operaciones de lo que llaman vallados, es decir, operaciones normalmente de empresas maduras que se puso más o menos apalancamiento, depende de cómo los proyectos quieras hacer. Pero eso ya, me parece recordar que ya representaba casi la mitad de las operaciones que se hacían en España. Otro tercio del mercado, pues representan las compañías en expansión. Hay en diferentes estadios de expansión, es decir, compañías que ya tienen su modelo de ojo, ya tienen su funcionamiento, sus resultados, y que necesitan capital para permitirles crecer con recursos propios más sólidos de lo que tienen en ese momento. Y luego, pues el resto lo reparten lo que es capital para empresas semilla, para creación de nuevas empresas, para fases muy iniciales de desarrollo de las compañías. Eso es básicamente cómo se reparte el mercado, que también es acorde con cómo ha ido evolucionando la economía española y con lo que mencionaba antes de la creación del tejido industrial español. Otra pregunta es, ¿cómo ves para el próximo año, que desde el 2015 hemos hablado, la proporción de inversión nacional entre capital privado y público? Bueno, la mayoría voy a decir siempre del capital privado. En España ha habido una iniciativa reciente, que es la de Fondigo, y creo que ha sido una iniciativa genial y que ha ayudado muchísimo al sector, pero no nos olvidemos que esas iniciativas en otros países ya existían, se han desarrollado también y prácticamente en todos sitios se ha hecho con éxito. Y creo que España lo que ha hecho es hacer un modelo diferente, pero con sus fundamentos a lo mejor en otros modelos que había a nivel internacional, pero también con mucho éxito. Con lo cual, es la aportación que ha tenido como capital público principalmente estos últimos dos años. Pero la mayoría va a venir siempre del sector privado, es decir, va a venir de inversores privados y tal, y aquí sí que me gustaría hacer hincapié en lo que ha dicho Polis antes, es decir, que me gustaría que, bueno, el capitán lo ha mencionado, es decir, que los inversores nacionales se apunten más a invertir en capital inversión. A veces cuando vamos, nosotros el 85% de nuestros inversores son internacionales, 15% de nuestros españoles, pero a los extranjeros les sorprende a veces que tengamos una base de capital española tan pequeña en proporciones en un fondo aquí en España. Es decir, tú ves a otros operadores en Francia, en Inglaterra, en Alemania mismo, donde su base de capital en el país donde operan, pues es claramente bastante más importante que la que nosotros tenemos en los fondos aquí en España. Entonces, yo creo que hay una asignatura pendiente que es que los inversores españoles han sido los españoles porque los hay, es decir, hay grandes compañías de seguros, hay grandes fondos de pensiones, hay grandes, es decir, que estos inversores pues tomen la decisión de invertir en capital inversión. Entonces, cuando tuvieras los retornos de activos alternativos, la bolsa, pues no sé, no tengo clines aquí para llorar todos, ¿no? Pero ha sido un comienzo de año pues bastante duro. Si tú coges, hace una semana estaba en Londres y hablaba con un amigo que es un Gerson Marshall muy importante, y dice, oye, ¿qué tal acabasteis el año pasado? Y dice, pues mira, prácticamente todos los fondos aquí en la SITI hemos perdido el año pasado dinero, todo. Es decir, a lo mejor pues hay un 2-3% de los fondos que han estado por encima del water, ¿no? No del agua, ¿no? Es decir, pero la mayoría pues perdió dinero. Cuando tú te vas a un family office aquí importante en España y ves un poco los activos que tienen, ves la distribución que han hecho y pierden dinero aquí, perdiendo aquí, perdiendo aquí, y dices, bueno, ¿qué estás haciendo? Porque el capital riesgo, pues tienes aquí una serie de retornos y operadores y creo que te van a dar bastante más retorno que el que te están dando estos activos alternativos, ¿no? Y lo hablo en muy largo plazo. Es decir, nosotros tenemos este estudio hecho en los 18 años de existencia nuestra. Es decir, que lo tenemos comparado contra índices, contra su trabajo de chinos, pero claramente estamos muy por encima de los rendimientos que han dado otros activos alternativos. Es decir, que el capital riesgo es muy importante en la creación de valor y en la gestión de lo que es las posiciones de inversión de grandes inversores. Claro, por lo que decíamos antes, porque lo que necesita es crear valor para que se tenga un retorno de la inversión. Entonces, esto solo hace que la atención, el esfuerzo, como decíamos, en la búsqueda del talento, el utilizo del mejor talento posible, es la clave. Y por lo tanto, es fácil que al final este retorno en el medio-largo plazo, a nivel de inversión total, sea efectivamente interesante. Eso engancha, Josep, con el tema de la palabra riesgo, no riesgo. Y siempre lo hemos dicho, vamos a hablar de la bolsa, Jaime. El control que tenemos nosotros sobre el riesgo de las operaciones en las que invertimos, en las cuales tenemos participaciones significativas en las compañías, incluso mayoritarias. Conocemos perfectamente, por nombre y apellidos, a los gestores. Sabemos los sectores, los conocemos al dedillo y las decisiones las tomamos, entre otros nosotros. Comparar eso con invertir en una compañía que está en la bolsa, en la cual los movimientos son absolutamente aleatorios. Decimos que aquí el riesgo es controlado por el conocimiento. Y la capacidad de operar, ¿no? Exactamente. Entonces, y luego el tema del largo plazo que dice también Jaime, que se acusa al capital privado, se ha acusado históricamente de que somos inversores oportunistas, que solamente buscamos nuestro propio interés y en detrimento muchas veces de los empleados o de los accionistas de las compañías y no hay nada más lejos de la realidad. Somos la antítesis de la especulación. Claro. Y el riesgo de los intereses tendría que coincidir entre la empresa y el inversor, ¿no? Y además en España, por hablar un poco del mercado donde invertimos y la razón por la cual Jaime tiene el 85% de inversores internacionales, nosotros una cosa parecida es porque el mercado español es muy interesante para el mercado de capital privado. O sea, hay muchísimas compañías, 65% del PIB lo forman compañías que nosotros podemos mirar porque en algún momento se van a poner a tiro para comprar, luego hay muchísimas. Tampoco somos tantos operadores, comparado con otros países, luego el nivel de competencia por las operaciones es menor y eso hace que las valoraciones sean razonables, que estén en mercado, como estamos viendo valoraciones en otros países, no digamos en Escandinavia o en Centro Europa, muy superiores a las que vemos en España. Y todo eso hace, juntando con el talento que hay del empresario, del directivo español, el nivel de valoraciones que podemos alcanzar, la tendencia de la economía española que está siendo bastante mejor y estamos creciendo más que los países de nuestro entorno. Tenemos un acceso a otros mercados, Norte de África, Latam, bastante interesante, Europa, somos un país estable, somos una economía importante. Todo eso hace que los inversores internacionales miren a España, bueno, pues que los españoles miren a España también y lo tienen más cerca. Yo creo que eso es un reto que es evidente y que va a tener una rentabilidad futura, seguro. Muy bien, entonces yo acabaría esta mesa redonda, este foro, contigo, Javier, como presidente de ASCRIS para entender, tú has hablado antes de algunas, tú y también Juan Luis, temas de regulación, de inquietudes bajo este punto de vista, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las inquietudes que tiene la asociación, el sector, bajo el punto de vista de regulatorio y legislativo? Una de las principales funciones de ASCRIS desde su nacimiento ha sido intentar influir en el regulador y en el legislador para que, bueno, pues todo el entorno legal y regulatorio sea lo más, si beneficioso o amigable posible a la actividad que realizamos, ¿no? Y todos los presidentes de estos últimos 30 años y vicepresidentes han tenido, pues, una labor bastante activa en ir a ver al gobierno de turno a intentar mejorar y hacer facturing. La primera ley de capital riesgo es del año 86, o sea, que tiene también 30 años, igual que tiene la asociación. Esa ley se cambió hace un par de años, es decir, mejoró en ciertos aspectos. En líneas generales yo creo que todo el sector estamos bastante, bueno, pues, bastante cómodos con la legislación actual. Pero es cierto, y Juan Luis ha hablado de un tema muy fundamental, es necesario que se pongan medidas regulatorias o incentivos para que el capital privado español pueda acceder o quiera acceder al mundo del capital, al mundo del capital privado, es decir, a los inversores privados que inviertan en capital privado en gestoras. En los fondos de pensiones en particular hay un par de barreras administrativas que lo impiden. En particular hay una cosa que se llama las comisiones en cascada, que hace que un gestor de fondos de pensiones no pueda cargar comisiones a sus partícipes y el hecho entonces de invertir en un fondo de capital privado que tiene comisiones hace que sea imposible, y eso hay que cambiarlo, y estamos continuamente detrás de... Y no solamente queremos cambiar nosotros, que los propios gestores de fondos de pensiones dicen esto no tiene sentido, nos atrapa pies y manos. Y luego seguro que hay incentivos fiscales que se pueden poner en marcha porque en otros países existen, igual que hay un incentivo para abrir un plan de pensiones a final de año, pues que haya, en cierta manera, algún tipo de incentivo para invertir en empresas en fases iniciales o para invertir en fondos de venture capital o para invertir en fondos de private equity. Y luego, dos apuntes de dos cosas del mundo del venture y me pongo mi gorro de gestor de venture, hay una cosa que es un desastre en España que es el mundo de las stock options, que en todo el mundo es la herramienta fundamental que tienen las empresas para atraer el talento, ya que no tienen recursos suficientes para pagar sueldos de multinacional, bueno, pues es haciendo partícipes del valor que se genera. Y en España, desde la época infausta de una empresa pública que, bueno, pues abuso de ellas, la fiscalidad es tan desproporcionada que es inaplicable. Y luego hay otra cosita, y por poner otro ejemplo, que siempre hay cosas que se sabe, se puso una cosa que se llamó el exit tax hace apenas un año y medio, que penalizaba a las empresas que querían deslocalizarse y se fuera de España a un país europeo y entonces hay que pagar unas plusvalías latentes de dinero que el accionista o los inversores no se habían metido en el bolsillo y a lo mejor nunca se lo permiten. Y bueno, pues eso penaliza mucho a los extranjeros que quieren venir a España a montar empresas y que luego quieren, por lo que sea, ya sea a los Estados Unidos o a otros sitios. Y bueno, ese tipo de cosas son las que estamos detrás del legislador regulador continuamente intentando mejorar. Última pregunta, que es una pregunta bastante actual. Se hablaba antes de una España que está recuperándose, que es una economía que crece al doble, quizás más, de lo que está creciendo mediamente Europa en este momento. Tenemos un marco legal hasta que no sabemos cuál es el nuevo gobierno, esperamos que no cambie mucho este marco legal estable que tenemos, pero tenemos una incertidumbre en este momento de saber si nos encontramos con una España ligermente diferente o no respecto a lo que conocemos y hemos visto hasta ahora. Entonces, esto, luego se lee muchas veces en los periódicos y además, no sé cuánto es toda verdad, pero la inversión está muy ligada al marco estable, el marco legal legislativo, está ligada al desarrollo del país, vamos a tener una despegada a la vista. Entonces, ¿está pasando algo en este momento en términos no tanto de inversión nacional, sino de inversión extranquera? ¿Qué riesgo, en este caso, veis si esta incertidumbre es muy larga en el tiempo? Primero, los hechos. En el año 2015, la incertidumbre política comenzó después de las elecciones europeas y luego se fue acrecentando a lo largo del año y luego ya hubo elecciones a final de año y en el último trimestre estábamos en pleno proceso de lo que hoy iba a pasar desde el punto de vista político. ¿El impacto que ha tenido en la actividad de capital privado? Pues creemos que bastante poco en el 2015. Hemos dicho antes que el mid-market y el venture ha tenido participación récord de inversores internacionales en empresas españolas. Hemos dicho que los inversores internacionales son los principales inversores en los fondos nacionales y, por tanto, han seguido apostando. Es cierto que hubo una disminución muy importante de las grandes operaciones, pero fueron de 11 a 4 operaciones y no solamente por incertidumbre política. Jaime ha puesto un ejemplo de una compañía de superfolio que es Talgo, que salió a bolsa, que si no hubiera salido a bolsa, pues habría vendido a un fondo internacional. Por tanto, los fondos internacionales han tenido competencia con las salidas a bolsa, han tenido competencia con corporaciones que han hecho adquisiciones de compañías que podrían haber adquirido los fondos. ¿Cómo se reparte? No lo sabemos, no lo sabe nadie. Dicho esto, está claro que la incertidumbre no le gusta a nadie en general y al mundo del dinero en particular y, sobre todo, si además hay sectores regulados o que tienen cierta dependencia de decisiones políticas, más todavía. Entonces, que nos consta que hay inversores internacionales que están esperando a ver qué pasa y que prefieren el wait and see antes de decidir tomar posiciones, no hay ninguna duda. Que la incertidumbre en la rana del tiempo es perjudicial para el sector, no hay ninguna duda. A nosotros lo que nos gustaría es que hubiera claramente, pues, la que fuera, porque en estos 30 años ha habido gobiernos de todos los colores. Y puedo asegurar que en la época de los años 80, el Partido Socialista parecía que venía una transformación radical que hubo de la sociedad, pero la economía continuó, la riqueza se ha ido creando, o sea que yo creo que ningún partido político tiene la menor duda de que lo que hacemos es beneficioso para la sociedad, que llegamos a crear empleo, a reforzar las pymes, a hacer que sean más grandes y menos dependientes de mercados nacionales. Por tanto, lo único que necesitamos es esta incertidumbre. Claro, que se acabe casi. Pero yo creo que nosotros y todos y cualquiera. Hasta los políticos. Muy bien, muchísimas gracias Beatriz, Juan Luis, Javier, Caín. Ha sido un gran placer y yo espero que este foro haya contribuido a aclarar, a explicar mejor la actividad y las finalidades de este sector. Y agradezco también, agradecemos también a todos los seguidores y nos veremos al próximo foro. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buenos días a todos.